Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, que lo digo mujer, yeah. Yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido mas deterte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila dejarte. Dime si conmigo quieras hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura, no me puedo conocerte. Mami que me estas sabiendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, igual no te puedes hablar, mi mente esta. Imagina no me lo meto en lugar, con la mente de momento, o si yo sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tu y yo vamos llegando de placer. Dime si conmigo quieras hacer traventura, que se ha vuelto una locura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura. Dime si conmigo quieras hacer traventura, no me lo meto en lugar, no me lo meto en lugar. Dime si conmigo quieras hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura. Dime si conmigo quieras hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura. Dime si conmigo quieras hacer traventura, que se ha vuelto una locura, que se ha vuelto una locura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura.